No sé qué tiene en tus manos Que me despiertan cuando me tocas Cuando tú me acaricias Tiembla mi cuerpo, me vuelves loca No sé qué tiene en tus ojos Que me hipnotizan con su mirada Vuelvo a caer en tus brazos Con toda el alma ilusionada No sé qué tiene en tus labios Cuando me besan a mí Tú sabes lo que me gusta Haz lo que quieras de mí No sé qué tiene en tus manos Cuando me das tu calor Pero me está gustando tu amor No sé qué tiene en tus manos No sé qué tiene en tus manos Que me despiertan cuando me tocas Cuando tú me acaricias Tiembla mi cuerpo, me vuelves loca No sé qué tiene en tus manos No sé qué tiene en tus manos Que me hipnotizan con su mirada Vuelvo a caer en tus manos Vuelvo a caer en tus brazos Con toda la alma ilusionada No sé qué tiene en tus manos 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 Cuando me das tu calor Cuando me das tu calor Pero me está gustando tu amor Pero me está gustando tu amor No sé qué tiene en tus manos Gracias por ver el video.